Si TikTok hubiera existido hace 100 años Señor, ¿quiere 10 centavos su duplicano y dárselo a la siguiente persona? Lo tomo, por supuesto Querido padre, te saludo a la distancia Ya podés renunciar a tu trabajo, somos millonarios Tag de la pareja, bajá un dedo por cada cosa que hiciste Yo nunca, nunca le pasé mi telégrafo a otro u otra ¡No, Roberto! Era por laburo Mi primer challenge de baile ¿Mestiste conmigo? Para ir a la bilonga Muchachos y muchachas, hoy nos la damos en la pera Porque hay baile en lo de Doña Rita Por supuesto que vamos a usar nuestros zapatos de cuero Pantalones de corte recto a la altura de la cintura Camisuli Y me voy a jugar con esta corbata naranja Aunque bueno, eso no lo van a poder distinguir Porque la vida es todavía en blanco y negro Unas ganas de dedicarle el nuevo tema de Gardel arroba a ella La noche que me quiebra Desde el azul del cielo Las estrellas en los años Nos mirarán pasar Cada noche que me quiebra Creerán pasar En las ganas En las ganas En las ganas ¡No! En la ganas